¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo variadas, variadas novedades. Si no tienes dinero para canjear diamantes, entra a esta página llamada Más Blaze Fire y canjea más de 100 diamantes. Vamos a hablar un poquito al respecto de unos posibles eventos que van a llegar ya para esta nueva semana. También te pido que te suscribas al canal y actives la campanita y dejas una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. Como bien te comento y bien te digo, pues para estas semanas van a estar llegando variadas novedades, variadas cosas, variadas cosas más que interesantes. Vamos a hablar un poquito al respecto de la posible agenda semanal que llegará para el día de mañana. Y bueno gente, también te pido que te suscribas, ya te lo dije, y deja tu like. Y bueno gente, ahora sí que sí, hablemos un poquito al respecto del cubo mágico. Muchísima gente se está preguntando de que se va a llegar el evento del cubo mágico o no va a estar llegando. Pues bueno, resulta y resalta que en varias regiones se está confirmando para estos próximos días. En sí, el evento comenzó para unas regiones desde el día 8, el día que estamos actualmente. Y bueno gente, vamos a ver si para nuestra región termina llegando algo al respecto de nuevo al juego, ya sea por el séptimo aniversario. Vamos a ver qué pasa porque bien sabemos y bien hemos sabido siempre que en cada aniversario termina llegando siempre un cubo mágico y su actualización. En todos los aniversarios desde el primer aniversario, si no estoy mal, desde ese primer aniversario estuvo llegando siempre, siempre. Y espero que esta ocasión no sea la excepción, que es que en realidad sí termine llegando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y ojalá que saquen la actualización del cubo mágico y saquen con estos skins que vemos aquí en pantalla. Ya sea uno de estos o uno de los que tanto pides tú en la comunidad de Free Fire. Yo pido muchísimo que saquen el azul ártico, ya sea el skin del vampiro, el skin del vampiro me gusta muchísimo. Y ya sea otro paquete de skins que estuvieran muy buenos, que estuvieran implementando por la actualización de la tienda del cubo mágico. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué sucede, mi cracks. Y bueno, gente, otro evento más que confirmado para esta semanita, para el día viernes, llega Tienda Misteriosa con estos diferentes firmes que vemos aquí en pantalla. Como bien te comento, es un evento confirmado para LATAM. Es un eventísimo confirmado para LATAM. Y esto va a estar llegando para nuestra región, para estos próximos días, mi crack. Y bueno, gente, como bien te comento, aquí vemos la Tienda Misteriosa que va a estar llegando. Como bien te digo y bien te comento, pues va a estar llegando con estos diferentes premios que vamos a ver ahorita mismito. Tienda Misteriosa hasta el 85% de descuento. Anteriormente, los veteranos veteranísimos recordarán que era el 90% de descuento. Bien, sabes, cuando llegaba ese higra era el 90% de descuento. Y bueno, resulta y resalta que no, que ya lo cambiaron para el 85% de descuento. Algo triste, algo lamentable, pero bueno, ¿qué le hacemos? Y bueno, gente, vamos a llegar con estos diferentes premios con el paquete de skin femenino que es compañera del skin que tenemos actualmente. O ya no sé si lo tenemos todavía. Pues de un skin que tenemos en el juego. Y bueno, gente, no solamente va a llegar con este paquete de skin femenino, sino que va a estar llegando con el emote que vamos a ver ahorita mismito en pantalla. Y llegará en el evento, como bien te comento, de Tienda Misteriosa. Si no sabes cómo funciona el evento, pues ahorita te lo estaré explicando. Aquí vemos el emote, mi crack, aquí vemos el emote, así de esta manera es el emote. La verdad me gusta, es un emote con animación, está epic, me encantó. Y bueno, gente, como bien te comento, y bien te digo, pues en sí, el Tienda Misteriosa, pues puedes comprar varias cosas con el diferente por ciento que te caiga. Te puede caer el 85, te puede caer el 80, te puede caer el 60, o el menor creo que es el 50% de descuento. Dependiendo de tu suerte, pues va a caerte un por ciento de descuento, algo interesante. Y bueno, ya que te salga un buen por ciento de descuento, vas a poder comprar todos los objetos de la tienda con ese diferente por ciento de descuento que te caiga. La verdad que está muy bueno el evento y siempre me ha gustado el evento de Tienda Misteriosa. Y lo bueno que es un evento que nunca han quitado del juego, ¿verdad? Ya tiene muchísimo tiempo en sí este evento y es lo bueno que no lo han quitado, mi crack. Así que, gente, vamos a esperar la llegada de esta épica tienda misteriosa que esté súper buena y súper interesante, mi crack. Y bueno, gente, hablemos también para el día sábado, Torre de Pumas. Vamos a ver si llega un evento al respecto de este de Pumas. Porque bien sabemos que en la región de Brasil se está confirmando la llegada del skin Puma. Y vamos a ver si llega para la región de Brasil primero o termina llegando para nuestra región primero. Vamos a solamente esperar, mi crack. Y bueno, gente, como bien te digo y bien te comento, también va a estar llegando más cosas para esta semanita. Que es un evento confirmado que es la ruleta mágica de la nueva armita evolutiva. Se está confirmando que llegará para esta semana. O ya sea para las próximas semanas, pero de que termine llegando, termina llegando para este mes. Es la parrafal que vemos ahí en pantalla. La verdad está muy llamativa y la verdad está muy interesante. Así que dime en los comentarios qué te parece esta épica parrafal de evolutiva, ¿verdad? Va a estar llegando en el evento que todos conocemos. En el evento que siempre hemos visto en todas las armas evolutivas. Que es en el evento llamado ruleta mágica, mi crack. Aquí lo vamos a ver en pantallita. Como es la parrafal que tiene velocidad de disparo 2 y daño 1. Y velocidad de movimiento le quita 1. La verdad que está también, está muy buena. Me gustó, ¿eh? Me gustó el diseño. Se ve picarda. En sí los atributos pues están muy buenos. La velocidad de disparo ya va a parecer un subfusil. Y bueno, ya no es rifle, ahora es un subfusil. Mira que gozas. Pero bueno, gente. La verdad que está muy buena. Ahora decir, esta armita. Me gustó y me encantó el diseño que tiene. Dime tú en los comentarios qué te parece. Si te gusta o no te gusta, mi crack. Ahí lo vemos a su nivel 1, a nivel 2, nivel 3, nivel 4. Y llegará en el evento de ruleta mágica. Como bien te cuento, puedes que la consigas con tan solo nube de diamantes. Y de esa manera se va a estar consiguiendo. Y si es que no la consigues con nube de diamantes. Pues asegúrate 1500 diamantes. Porque lo más seguro te la consigues al último giro. Ya sabemos cómo es Garena, ¿ok? Ya sabemos cómo es Garena que te hace gastar muchísimo dinero en el juego. Así que vas a ocupar 1500 diamantes para conseguir toda la ruleta, mi crack. Y bueno, gente. Aquí vemos en sí la armita. Nuevo aspecto. Ahí lo vemos con el aspecto a full. Y el emote exclusivo, explosivo iba a decir, emote exclusivo. La verdad que está muy buena. Y creo que tiene un emote de la última kill. Si no estoy mal, ¿eh? Creo que tiene un emote de la última kill de la partida. Una animación bien loca. Y bueno, gente. Para el día lunes llega bonus de diamantes. Que también es un evento confirmado para esa semanita. No sé si exactamente va a llegar para el día lunes. O va a tener llegado para el día jueves o viernes. Pero bueno, es un evento también confirmado. Que va a llegar para esta semanita. El bonus de diamantes. Que pues todos conocemos. Ah, ahí tenemos el día 13 de julio. Y finaliza el 14, ¿verdad? Ahí tenemos el día exactamente. Llegará para el día sábado, ¿ok? Llegará para el día sábado. En sí, este bonus de diamantes. Es un evento que, como bien te comento, también está súper confirmadísimo. Y solamente quedaría esperar por este bonus de diamantes. Y bueno, gente. Espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si eres nuevo y activa la campanita de nuevo para el siguiente video. Bye, bye. Gracias. Gracias.